Té. Tormenta. Testigo. Tiempo. ¿De qué parte estás? ¿A quién evocas en el recuerdo? ¿Y por qué no eres dueño de ese recuerdo? ¿Por qué juzgas y pides no ser juzgado? ¿Por qué dudas y pides no ser cuestionado? ¿Por qué crees ser alguien si no ves siquiera quién camina a tu lado? Si no supiste siquiera habitar en tu pasado y olvidar para volver a empezarlo. Y empezar para acabar olvidando.